Y aquí estamos en nuestro siguiente partido y hemos fichado una perla, así le pondremos a este capítulo. Debido a que Mariot se nos lesionó, estará lesionado por tres semanas, ahí está nuestro delantero Mariot, fuimos a la League One y fichamos a este jugador, a Leeds, que tiene 98 de ritmo, los tiros no son tan buenos, pero 98 de ritmo, una baratija, lo compramos por 800 mil, y tiene un salario de 5 mil, tremendo, tremendo, lo vamos a subir de media, pero tiene 98 de ritmo. Vamos a descansar al primer tiempo y a él lo pondremos a debutar. Vamos al partido, vamos, tres puntos más queremos de esta competición, jugaremos ante el Bravestor City, dale me gusta a este vídeo, y ahí está Musa, Ande Taliz, jugadorazo, digo, lo vamos a ayudar a subir esa media, pero de antemano tiene 98 de ritmo, eso es bastante. Ay, perdón, esa faltita no iba, no iba, no iba, oh my god, molestaron a Brown. Lo fichamos por cuatro años, una perla, ahí está, mírenlo ahí, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, oh my god. Qué jugadorazos, de esos que valen mucho después. Qué jugadorazos en la dirigencia por un fichaje que finalmente hoy tendrá la posibilidad de debutar hoy sobre él a presión de marcar goles. Tanto que lo pedía el entrenador, bueno, ahí lo tiene, ese delantero que necesita. Cuidado que puede terminar el gol. Buena Bravestor. Vamos, ahí, ahí, no, oh my god, lo que puede hacer y Brown, no, oh my god. Se me fue. Me parece que le golpeó el pánico. Debí de pasársela a Musa, fui muy, muy egoísta, me emocioné con esa corrida que dio Liz. Jovencito Liz. Por cierto, muy joven. Lo fiché por cuatro años. Así que no, 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 no vamos a preocupar. Fue la decisión acertada. Hay peligro en el paseo, ojo. Buena intercepción. Adelante. Ahí está, el primer gol de Liz. Vamos, el primer gol de Liz. Ay, se le fue. Está bien, tranquilo. No me gusta jugar así. Yo debí de pasarla. No me gusta jugar así. ¡Uf! ¡Qué caño metí ahí! ¡Qué oportuno! Buena. Esa ahí. ¡Ay! ¡Uf! La sacó, la sacó. Madre mía, noventa y ocho de ritmo Liz. Sí va a caer ese. Y ahora entra por la banda. ¡Gronpa se puede ser! Bueno, bueno. Entra con fuerza en vía la pelota lateral. Ahí lo dejó se... Ahí lo dejó se... Ahí lo dejó se... Ahí lo dejó se... Y en esta jugada difunta. ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Fightman! ¡Acerptante peligrosa! ¡Pinilco! ¡Esta jugada! ¡Uf! El Break Store tiene. Está jugando. Ahí buena de Liz Miren la gambeta de Liz Liz, Brown Todo el mundo vino Powell Musa Buena, buena Ahí están rechazando La pelota, no pasa nada con esto Se nota que saben Lo que quieren hacer en la cancha No paran de pasarse la pelota No, 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 no Mucha chance, pero ni un gol Así que hay que ponernos Vamos Vamos Musa Inaugura Buen pase de Liz Y la va a buscar Va a abrir Liz Va a abrir Liz Bueno, bueno Deciden jugar en corte el córner Y está Koch Liz Bueno, la votó Vamos, vamos, vamos Tenemos dos minutos, vamos Ahí Musa Ahí Me gustó, me gustó Fiché a alguien Que vale la pena Jugador Cuatro años Gambeta Buena, buena Buena En qué momento Llegó ese gol Tremendo Musa Como siempre Giro Giro Vamos, vamos Giro Vamos, otro giro Otro giro Otro giro Ay, no lo hice Buena Buena Recolta Entra Pásala La tenemos aquí Ahí Sí, sí, sí Adelantado Yo lo vi Fantástico Qué buen pase De Musa Qué asistencia Buscando esa asistencia Buena Buena Lo empató Minuto 60 Liz se va a descansar Que llegue Musa No, no, no Vamos a dejarle la oportunidad a Liz De un ratico más Vamos Tranquilos No Me explican cómo regalan una pelota así, por favor Entra bien y se escapa la pelota Brasaca de mano Otra buena pelota Este chico está iluminado Mía, mía, mía Vámonos de una vez Buena André Lacassen ha sido traspasado a Leipzig Procedente del Arsenal Este equipo necesitaba a un jugador como este Se lo han traído Y están todos contentos No jugamos ahí bien Que llegue Josh Maya Dios, qué mal jugamos ahí Vamos Josh Maya En la cancha Uf, buena Llega cortando bien y recupera Esta parece buena Por eso es el guarda meta de este equipo Y no hubo penal Ahí Buena Mía, mía, mía Y era mía Qué error Qué error Defensivo Fuimos los dos a buscarla Qué error Defensivo Qué error Defensivo Josh Maya El partido más malo No salen los pases No nada Se viene el otro Ahí Afuera Buena Buen pase La tiene Musa Primer palo Primer palo Sí ¿Qué? No 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 No, 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 no No, este partido está No está para que yo lo gane No está para que yo lo gane No está para que yo lo gane Pero sin embargo Se nos fue una clara Comunza Ni lo puedo creer Esas oportunidades No se deben escapar Cuidado que pueden terminar en gol Tres a una Perdimos Es justo, está bien No es justo Porque cometimos muchos errores Pero nada Así es el fútbol Perdimos tres puntos Pero seguimos adelante La temporada está iniciando Tenemos mucho material Dale me gusta a este vídeo Dime qué te pareció este partido Estaré leyendo los comentarios Ahora sí